¡Ya quiero saber nuestro Vox Populi de hoy! ¿Tener fe ciegamente? Veamos qué opinan nuestros actores del capítulo de hoy. No, porque creo que todo en exceso es malo. No, aunque sí creo que está padre creer en algo. No, porque siempre hay que estar prevenidos y tener los instintos prendidos. Yo creo que no. Yo creo que... Bueno, en algún momento de la vida me tocó estar con un maestro que nos comentaba que todas las exageraciones son malas. Y a mí me parece que en este caso es totalmente aplicable aquella enseñanza del maestro.